¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bueno, en este video vamos a ver cómo sacar la película plateada de un DVD. El DVD es una pieza más compleja que el CD, porque el DVD está formado por dos piezas. Con mucho cuidado, sin lastimarse, lo que tenemos que hacer es lograr colocar esta punta del cúter entre las dos películas. Esto está firmemente unido, entonces nosotros tenemos que colocar el cúter y moverlo hasta poder despegar las dos piezas. A veces puede que la película plateada se quede solo de un lado de la pieza, pero en este caso está de los dos lados. Pero igual se puede sacar la película plateada de las dos formas. Acá están las dos piezas separadas. Ahora sí, ya podemos entrar en contacto con la película plateada y la vamos a eliminar al igual que hicimos con el CD. Que les dejo el link abajo en la descripción para que vayan a ver el video. Ponemos la cinta y estiramos. Porque antes, al estar los dos juntos, no teníamos acceso a esta película plateada. Una vez que le quitamos toda la película plateada, lo que tenemos que hacer es limpiarlo. Con un poco de algodón y alcohol. En cuanto a ventajas, entre el CD y el DVD, el DVD es más blando y es más fácil para cortar. Por eso, para algunos trabajos, no conviene usar el DVD. Video más adelante, voy a estar publicando las manualidades que hice con el DVD. Y así es como quedan las dos piezas del DVD, limpiadas y sin la película plateada. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte, dale like y activar la campana.